Estoy de ti, a veras de mí, siempre me hiciste, como me hiciste Porque siempre estoy equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida acababa, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a morir Si así me sentía, no sé por qué seguía, buscándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida acababa, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Que no pude cantar, y a esa mujer, siempre la hiciste Y me sabe, ser triste Y me sabe, ser triste Gracias.